Hola amigos, llegó esta mochila Tiene un problema en el cierre Se abre Ahí está Lo estaba revisando y Estos dientes se ven bien Cada diente de estos tiene que estar firme No chueco No suelto tampoco El problema es Puede ser de desgaste de carrito La solución es cambiarlo Pero este Este carrito Tiene una segunda opción de poder arreglarlo Vamos a darle temperatura Esto para que vayan aprendiendo Porque a veces no encontramos Los mismos carros Y los pueden servir los mismos De esta manera Hay que calentarlo con un volumen bajo Con un secador de vela Vamos a apretar en ese punto Al otro lado con una tenaza No con alicate, con una tenaza No con alicate, con una tenaza Ahí A los lados puede ser un poquito No con alicate No con alicate No con alicate No con alicate Son metálicos Cuesta a veces que suba Pero ya estaría a los lados No con alicate No con alicate